Un jugador muy importante para ellos en la delantera que ha tenido varios minutos, llegó a ver a Cruz y ahora está en Santos y nuestro compañero Fernando Schwarz platicó con Julio Furch. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Un gusto visitar en Torreón a Julio César Furch. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Oye, ¿cómo has levantado polvo con eso que ya están tus papeles de naturalización en camino? Y bueno, es el proceso, ¿no? La verdad que estoy muy contento y primero déjame agradecerle al Club Santos que se ha preocupado también desde un principio y bueno, me está dando una mano muy grande y bueno, es un trabajo complicado, largo, así que muy contentos con ello y agradecerles. No nos habíamos visto personalmente, hemos hablado por teléfono y yo sé que tú te estás naturalizando porque México te ha dado mucho en tu carrera futbolística. Tú no te estás naturalizando para ser convocable a una selección. Porque ese es un tema que siempre va a ser de polémica. Sí, sí. El tema de naturalización siempre es tema de problemática. Por ahí la gente no entiende de lo que siente uno, de lo que le ha dado México a uno. Estoy creando mi carrera futbolística acá y ya me siento parte de México. Estuve en dos ciudades que me han demostrado un gran cariño. Y bueno, uno trata de en el campo reflejar lo que es también afuera, ¿no? En el campo soy un luchador, trato de estar siempre exigido, de dar todo adentro del campo. Y bueno, afuera también soy así y me siento muy contento y me siento parte de México. ¿Te cambió un poco la vida al momento que anunciaste que ya estaba en proceso tu naturalización? Por ejemplo, cuando ves a la afición o la gente se te acerca, ¿te ha cambiado en ese sentido tu vida fuera de la cancha? No, no. No, no ha cambiado. Sí he sentido mucho apoyo de parte primeramente de la gente acá del club, de mis compañeros, del cuerpo técnico que está hoy en día. Sí he sentido mucho apoyo y la verdad que se lo agradezco mucho porque no es fácil venir desde afuera y querer naturalizarte y que la gente de repente en las redes sociales se ve todo, ¿no? Lo que comentan y bueno, es complicado. Así que he sentido mucho apoyo acá en Torreón. Martín, ¿no ha hablado contigo? ¿Se ha acercado a ti? No, no. Vino hace unas semanas anteriores al club y estuvo hablando en general con todo el grupo. Y no, en particular, mano a mano, no. Ahí están las palabras de Julio Furch. Creo que es un delantero que ha sido contundente, constante. Y bueno, pues si le abren la oportunidad, creo que tendría que demostrar un poco más del porqué. Tuvo doce goles el torneo pasado. Sí, sí, sí. Este ha empezado económico. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Fue segundo en la tabla de goles. Es que no superó el trago. Creo que Iñak fue el único que lo superó. Pero recuerda que hoy no está el que le surtía de balones. Exacto. Que ahora está en el cruz de sol. ¿Estás de acuerdo? O sea, si te quitan al hombre, si te quitan al hombre que te los ponga aquí. Pero tienes que... Claro, tienes que generar más. Una de dos. Estoy de acuerdo. O los anotas tú, o atraes la marca para que los meta al hombre. Claro. Que es lo que hace Iñak con tigres. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y ya en el momento remata. Estamos de acuerdo. No todas te van a caer a ti, ni te puedes esperar que te llegue el balón para meterla. Pero Santos sí juega mucho ese estilo. Por ejemplo, ustedes recordarán, Darwin era el que surtía a Oribe cuando teníamos esa gran dupla. Y termina yéndose a Oribe y de repente no había quién les... Exactamente. O sea, no había quien les surtiera balones. Y misma situación cuando van cambiando de equipo. Sí, Magic Johnson con Karim Abdul-Jabbar también. Sí, exactamente. Igual misma situación con Furch. O sea, yo también creo que gran parte obviamente de lo de Furch, además de que no es un hombre tanto de área que también tiene recursos para mover la pelota fuera del área chica, no tiene ahora quien les surta. Y eso es complicado porque Santos juega mucho para el delantero. Y siempre ha sido así, independientemente de los técnicos que corren, siempre ha sido así. Entonces, será interesante ver lo que sucede con Furch, aunque normalmente arranca titubeante y ya después empieza a... Bueno, en un partido se destapó con...